Resistencia GTE desenmascarando a Blanca Stolling No, 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 no Ustedes lo sacaron por su hijo, por defender a su hijo Usted sacó al juez Ruano huyendo, usted lo sacó Usted lo quiso criminalizar Usted cree que el pueblo ignora todo eso Nosotros, yo no me junto con ningún corrupto Yo no hago reuniones con ningún corrupto, no, 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 no Sé el proceso y por eso la estoy desenmascarando acá Frente al pueblo de Guatemala Ante mil personas está acá Usted debe de tener cuidado con lo que hace Usted no representa a la justicia ¿Dónde está el revólver? ¿Dónde está el revólver que cargaba la vez pasada? ¡Sáquen el revólver! ¡Sáquenlo pues, sáquenlo!